STANDS ROCKS Jalil en el Youtube Percy Rip te representa desde los cabos su club ¡Es mi señor! ¡Viene! ¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jalil, esto es Stands Drop Bienvenidos a mi canal El día de hoy va a ser un video algo diferente Va a ser un video tipo vlog Porque les voy a contar algo que me acaba de pasar El día de hoy Fui al banco, hice algunos asuntillos ahí Cuando me subí al carro de regreso El volante amigos como que se barrió Entonces como pude y me vine para acá Para la oficina, vine por esta llave L Yo pienso amigos que el picap va a pasar aquí Unos cuantos días Encerrado aquí en el almacén del negocio Porque necesito Estuve viendo unos videos ahí Y al parecer se va a tener que reemplazar La dirección o el mando del volante No sé, ahorita vamos a checarlo Vamos a desarmar con esto Y otra cosa Me van a acompañar ahorita Vamos a ir a comprar unas cosillas aquí para el negocio Quiero comprar una nueva silla Porque esa que tengo la verdad ya está Si la pueden ver está bien jodida ya Quiero comprar una nueva silla Y también quiero comprar una nueva computadora Porque quiero mejorar aquí Para ofrecerles mejor contenido a ustedes A la hora de que estoy editando Pues está bien y todo La computadora no está tan lenta Pero cuando ya me pongo a renderizar Que ya voy a terminar el video Pues si se pone un poquillo lenta Entonces pues para ir mejorando los videos Y todo eso vamos a ir a comprar también una nueva computadora Y pues una nueva silla Y ahorita les voy a enseñar lo que le pasó al picap Lo vamos a estar arreglando en la semana Tal vez este video lo voy a subir Y ya conforme a la semana Yo lo estaré grabando ahí la reparación Pero vamos a darle Vamos a comprar esa silla Y vamos a ver Qué le pasó al Toyota Bueno amigos pues les voy a enseñar Aquí está el picap afuera Y esto para que les sirva a ustedes Pues mis errores les pueden servir a ustedes Para que no les pase lo mismo Ahorita yo voy a abrir el cofre Para ver si no estaba desconectada la barra De la dirección Dije a lo mejor fue eso Que solamente se desconectó Pero no De repente como que agarra Y luego deja de agarrar Miren Ahorita el volante Aquí está agarrando Porque está duro Pero en ocasiones le das Y se barra Y completamente da toda la vuelta Entonces voy a quitar el mando del volante Es inmontable Solamente jalas esto Y vamos a quitar todos estos Estos tornillos que están aquí Que es con la medida de la llave Esle esta Yo ya la tenía aquí guardada En el negocio Porque cuando instalé Este volante Pues aquí se quedaron las piezas Entonces voy a darle a con esto Y ahorita les voy a enseñar Cómo está la parte de aquí atrás Sale Miren amigos Aquí ya solamente Es esta tuerca Que se me hace Que está floja Vamos a ver No, si está apretada Ok Voy a ir por un dado Para quitar esta tuerca Y pues ya vamos a ver Cómo está por aquí atrás Porque Pues se está agarrando otra vez No sé qué pedo Pero ahorita la vamos a quitar la tuerca Que vamos a ver qué pasa Bueno amigos Pues vamos a darle aquí con el rash A quitar la tuerca Parece que está Aquí ya flojo Bueno amigos Tras unos golpecillos ahí Si lo mexicano No Pero ya salió Y chequen Está algo barrido esto No sé si Si yo le pueda sacar más filo Porque si no Pues tendría que reemplazar todo Todo al brazo Este para poner Un nuevo volante Y voy a tener que conseguir Una base nueva Porque esta si se barrió Entonces Esta es una base universal Yo quiero conseguir La base Original Que es un poco más angosta Si ven mis videos Desde antes Yo les había dicho Que quería comprar Una base original NRG Que viene un poquito Más angosta de aquí Entonces para que el volante No quede tan separado Para que quede más Más pegado A las paletas De direccionales Y de los wipers Entonces vamos a A tratar de reparar esto De darle más jueguito aquí Y ponerle uno de esos nuevo A ver si embona aquí Y que todavía agarre Porque de presión De esta tuerca Si funciona muy bien Solamente es este pedazo De todos modos En la semana Lo voy a estar reparando Y les voy a estar subiendo ahí En Instagram Pues como va el avance Y sacaré un video De la reparación completa Pero bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar Eso del picado Ahorita no me voy a preocupar Por eso la verdad Ya no quiero pasar por eso De estar todo frustrado Por el carro La verdad pues Vivo muy cerca De aquí en mi negocio Así que no importa Me va a hacer Bien ahí un poquito De ejercicio O va a estar moviendo Ahorita en taxi O no sé ahí A ver como la hago Pero ahorita vamos a ir Por la silla nueva Vamos a ir a comprarla Les voy a dejar ahí Vamos a elegir una Que esté chila ahí Para ir mejorando Pues el aspecto De mi negocio Y pues Para darles mejor Contenido a ustedes En los videos Vamos para allá Y vamos a ver Que opción es la mejor Sale Chequen amigos Estoy esperando aquí En una esquina A que pase un taxi Para poder ir Al centro de la ciudad A comprar la silla Y miren Estaba viendo este poste Que el tuning Nunca muera amigos Chequen a más el viejito Y lo trae bien tuneado Con sus rincitos Y todo Que joyita ¿no? Vamos a esperar esto Y vamos a ver las sillas Sale Bueno amigos Pues ya me bajé El taxi aquí atrasito Esta es la calle Principal de mi ciudad Para la gente Que no conoce Aquí San Luis Es una ciudad pequeña Aquí está calle Se llama Obregón Y más adelante Es donde se quedó atarado El pick up Si me sigues en Instagram Te diste cuenta Que por lo bajito Se quedó atarado Entonces allá A ver si me escuchan Porque está pasando un trailer Pero ya aquí adelante Es donde voy a llegar A comprar La silla Ahorita les voy a enseñar Ahí las imágenes Pues vamos a elegir la mejor Ya casi llegamos amigos Y esta es la silla Que yo había visto amigos Que me gustó Como para comprar La chequenla Ahorita ahí les voy a dejar Unas escenas Pero bueno Ya que la compré Pero está suave amigos Vamos a comprarla Y Vamos a llevarnos Al negocio Sale Bueno amigos Pues ya llegamos aquí A la oficina De hecho ya estoy aquí Con la nueva silla Ahorita les voy a enseñar Ahí unas imágenes Unas épicas acá Perras de la nueva silla Y allá está La que teníamos antes Que como ven Está súper jodida Ya está bien fea Ya por fin Nos vamos a deshacer de ella Aquí yo estoy chingando Unos videos Del Joaquin Newhouse Y acá llegó mi sobrino Ahorita nos lo tapamos Ahí en la calle Bueno les voy a dejar Unas imágenes De aquí de la silla Esta vez no fue nada De tuning Sobre el pick up Pero si me sirvió Para avisarles Pues lo que me pasó Ahí con él Para que estén atentos Ahí en Instagram Voy a estar subiendo Los videos Como les dije De la reparación Va a ser una reparación sencilla No creo La verdad que hago Un video completo De eso Porque a lo que estaba viendo Si tiene solución Eso Así que lo voy a tratar De reparar Pero pues vamos a ver La nueva silla Y pues vamos a ver Bueno amigos Pues hasta aquí vamos a dejar el video De hoy Como les dije No tenía nada que ver Esto con el carro Pero quise compartirles Lo que iba a hacer En el día de hoy Igual también ordené Un escritorio nuevo Y mañana a lo mejor Me voy a arrancar A la ciudad de Mexicali Para conseguir Una nueva computadora Para eso sí Pues para dejarles Mejor contenido Ustedes Y meterle más ahí Más ganas A lo que es la edición Y poder hacerlo Pues con más facilidad Igual si ustedes saben De alguna videocámara Que sepan ustedes Que esté buena Y barata Que sea de Pues como para vloggear Que se le pueda voltear La pantalla Para estarse viendo Y si me lo dejan aquí En la genquita del comentario Tú me haré un parote Porque ando buscando alguna Y pues nos vemos En un siguiente video Muchas gracias por ver el video A ver si me pueden hacer El paro De compartir el canal Pues para llegar a la meta De los 10 mil suscriptores Como les dije Pues es lo que estoy esperando Llegar a eso Para poder hacer la convivencia Con todos ustedes Y pues a ver Ojalá le den el mismo apoyo Que le dan a todos los videos A este Y nos vemos en un siguiente video Muchas gracias por andar aquí amigos Y hasta pronto Adiós